Soy Alain Rey y soy parte de dirección de estudiantes. Nosotros acompañamos a nuestros estudiantes dándoles el mejor servicio con cercanía y empatía. Somos testigos del cumplimiento con las tutorías en cada asignatura y también con el seguimiento personalizado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, informamos constantemente a nuestros estudiantes todos los servicios de bienestar universitario que poseemos por ser parte de la familia PUSE. El acompañamiento integral de nuestros estudiantes en la PUSE sede de Manaví se genera con la finalidad de crear un ambiente universitario adecuado, potencializando las habilidades desde diferentes áreas. Este espacio se genera desde la dirección de estudiantes con el apoyo de las diferentes unidades académicas y de las áreas especializadas que fortalecen con su conocimiento a poder desarrollar estas acciones dentro de la institución.